¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde os vamos a enseñar novedades sobre un nuevo personaje y ese personaje es Dabra, que está en el Festival de los Universos lo tenéis gratuito y nos van a dar cosas bastante interesantes ahora mismo ¿Quieres saber qué nos da Dabra? Pues dale al botón de like, suscríbete, activa la campanita porque esto empieza, mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien gente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a hablar con Dabra que hay que subir la camaradería y la tenemos casi a full, con lo cual vamos a hablar con él porque nos va a dar la camiseta de Dabra que nos vamos a poner en este pedazo de tutorial tenemos este equipo pero nos vamos a poner la camiseta de Dabra para que la veáis bueno no, os la voy a enseñar, no me la voy a poner porque es que me parece feísima, la verdad así que lo que vamos a hacer es, tenemos la de Goku aquí está la camiseta de Dabra vale, como estáis viendo, no nos la vamos a equipar porque es más fea que pegarle a un padre y lo que vamos a hacer es hablar con él porque tenemos la camaradería al máximo entonces lo que vamos a hacer es hablar con Dabra vamos a decirle, quiero luchar y nos va a regalar un personaje nuevo, un stack nuevo de Dabra con nuevas habilidades que os van a encantar primero lucharemos contra él, vale hay que luchar contra él bueno, eso para vosotros, esto lo tenéis, lo tenéis finiquitado en nada, eh en nada lo tenéis finiquitado, gente esto está... Dabra me ha apacidado uff, quiero hacerle el agarre me esquiva el agarre todo el rato, eh lo he pillado me transformo en otra instinto uah, que épico, eh toma uah, que buena, eh lo hemos destrozado, gente, de la mejor forma posible o sea, de la mejor forma posible le hemos metido un puñetazo que lo hemos reventado vale, pues ahora vamos a hablar con él y nos va a otorgar ciertas cosas nos va a otorgar ciertos movimientos que nos van a venir muy bien sobre todo en Dragon Ball Shinoverse 2 vamos a ver el movimiento y el stack nuevo de personaje que nos va a dar el señor Dabra con la habilidad de festival que eso es una auténtica pasada una auténtica locura y gente, esto tenéis que hacerlo ya que está operativo el Festival de los Universos y tenemos 9 semanas para ello podéis obtener un montón de cosas pero tenemos 9 semanas para conseguir un montón de información un montón de cosas que realmente os van a gustar no puedo creerlo tu fuerza supera mi imaginación empiezo a dudar de que pudiera controlar a alguien como tú me recuerdas a ese monstruo odio admitirlo pero quizás haya elegido el objetivo equivocado bien, renuncio a mi vida haz lo que quieras ¿qué pasa? ¿te apiadas de mí? o quizás prefieres no matar en un festival supongo que da igual no tengo nada que agradecerte lo que hagas con mi vida es tu elección pero quizás un día te arrepientas de dejarme con vida harías bien en dormir con un ojo abierto ahora puedes seleccionar esto vamos a quitar la webcam para que veáis ahora puedes seleccionar el traje ropa el traje ropa del rey de los demonios 2 de Dabra en la pantalla de selección de personaje anda me han dado bueno, es un traje nuevo en vez de una habilidad es necesario comprar el contenido descargable para poder seleccionar el traje bueno, pues vamos a a verlo selección de trajes tengo que ir a selección de trajes es raro vale debería de ir a selección en selección de trajes vale, siempre tenéis que hablar con los personajes para que os suba la camaradería un poquito, vamos a irnos a selección de trajes hay que comprar el personaje vamos a con Tom City yo tengo entendido que nos dan habilidades he vuelto a fastidiarlo de la cámara tengo entendido que nos dan habilidades pero vamos a verlo ahora porque no me queda no me queda muy claro no me queda muy claro esto no me queda muy claro gente o es en personalización de compañero puede ser chicos Juan está Dabra aquí un momento no aquí no está pues es en combate libre 1 vs 1 por ejemplo vale vamos a intentar ver a Dabra con el traje 2 vamos a ver si lo encontramos aquí vale ropa del rey de los demonios 2 vale y tenemos vale como digo es una habilidad carga al máximo carga máxima frenesi espada infernal festival vamos a probar esta habilidad vamos a probar esta habilidad y creo que nos podemos enfrentar Gohan-san Vegetta estaría bien Vegetta estaría bien para enfrentarse y nos vamos a ir al infierno ¿no? el rey de los demonios pues yo creo que lo suyo sería pelear en el infierno voy a ver si esta habilidad mola porque habría que ver en combate nunca he peleado con Dabra forma parte de un DLC necesitáis un DLC para ello vale que pesado wow wow pues pega fuerte eh wala vale frenesi me ha cortado me ha cortado ostras si que gasta resistencia esto eh es una habilidad eh definitiva eh le he pegado ahí con la espada hola mola bastante la habilidad eh ahí está otra vez mola bastante la habilidad eh ala ala me lo he cargado pero 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 guau pero guau me ha gustado bastante esta habilidad eh me ha gustado bastante esta esta versión de Dabra me parece tremendamente increíble espectacular tenéis que probarla tenéis que jugarlo porque es increíble como os he dicho es brutal y y eso lo vais a conseguir en el festival de los universos nosotros vamos a estar dándole caña al festival de los universos esta noche si podemos así que activar la campanita y jugar conmigo si queréis intentaremos hacer un directo del festival de los universos combate cruzado ganando puntos obteniendo puntos para conseguir cositas increíbles en Dragon Ball Xenoverse 2 para cualquier cosa chicos ya sabéis podéis darle al botón de like suscribiros activar la campanita si no estáis suscritos y de todo porque se viene un montón de contenido para Dragon Ball Xenoverse 2 y que por supuesto vosotros estáis disfrutando mucho muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo Saiyans hasta la próxima chao chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan